qué pasa muchachos nuevo temita nueva reacción estás texteando me colabó que no me esperaba no no sé catéis catáis nunca los voy a saber pronunciar muy bien lo siento moncho fer catéis no catáis ya y kit vudú este cabrón se está pegando poco a poco se va a pegar cosas que me gusta bastante porque tiene un talento innato o sea tiene un talento cabrón así que la gente el problema de esto algo con la relación de arrola y cazo en el vídeo suscribiros y así que sí este cabrón también tiene un talento duro o sea canta muy bien a no venir de del mundo de la música desde siempre sabes y al fin y al cabo es lo que hay no está mal decirlo es la típica influencer que se ha metido en la música pero es una de las pocas que se ha metido bien tío que sabe darle sabes no eres por tenerme otra vez te mueres por tenerme aunque la ames a ella va a ser yo creo que va a ser el típico tema que no va a ser muy mi sabes pero va a ser una locura de tema cuando usted se pelea es que es otra cosa tío o sea está muy avanzado lobo tiene un talento el cabrón esos cambios de tonos quién eres kit vudú o sea quién eres me lo explicas como le mete cabrón dios y hoy te puedo comer papi no te vayas vamos a un motel es que no te quiero perder toda la noche la voz de su voz es muy es como ya estás con hacks sabes está jugando con hacks entonces es fácil que suene bien por así decir que no te digo que creo que escuchado mejores temas de cátedra rollo su parte y tal pero no lo está haciendo nada más muy bien mi compadistó vale buena pro de duro cabrón pero es que no entiendo muy bien que dice este cabrón está testeando me puede ser joder cuando cuando ya entiendes lo que dice como que es mucho mejor pero es que sigo sin entender esos cambios de voz tío si es una locura es mucho tío no sé por qué que vudú me recuerda mucho al flow de john sister loco o sea con voz distinta y tal pero con el mismo como con las mismas técnicas al cantar con el mismo flow no sé yo me recuerda mucho al system tú te contradicen la forma que me trata pero la noche me llama para de nuevo comerte así yo tu king te comía fácil tú no te dejaste tú me dejaste ir sé que tú te atas porque en ti yo caí se puede decir que 2023 puede que haya sido un poco el año de kit vudú yo creo que a ver si me explico 2024 puede ser más explosión pero como que ha resaltado mucho kit vudú en 2023 verdad porque otro artista así que yo vea tal no sé hermano flow y menor quizás también ha resurgido bastante y creo que me falta otro por decir y no me acuerdo pero yo creo que el kit vudú es como el más sonado el que lo dicho no es un tema que lo voy a poner en mi spotify porque no va a ser un tema que que lo voy a escuchar yo sabes porque no es mi flow pero si tengo que valorizar es valorar esto esto es un tema vale que no iba a ser conmigo iba a ser la acertada pensándome cada pensé que no iba a ser conmigo iba a ser la acertada el club la liga lo rompecorazones que bueno que es tío aquí lo hace falta como más que lo incorporen sabes en más temas que donde estén más artistas y tal que mucha gente que no lo conoce casi estáis y justas tiene traveled donde artista la liga lo rompe corazón muy buen tema muy buen tema no sé por qué no soy suscrito a Gatais muy duro tío Gatais antes en este canal hacía algo más porque no es normal que tenga 800.000 suscriptores con 5 temas no es nada normal si es Pailita y tiene un millón y poco con 40 temas y es Pailita no sé si antes hacía YouTube o algo hacía vídeos en YouTube o algo no sé ponedme en los comentarios espero que os haya gustado gente gracias por ver la reacción mi nombre es Edu nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!